Yo creo que los pibes también tienen que sentirse orgullosos de lo que es el campo, de lo que es el interior. Como estoy orgulloso yo, para mí el interior es el país entero. Buenos Aires para nosotros es un accidente. ¿No tendremos un día un país en que hablemos un poco bien? Hablemos de nuestros héroes viejos, de nuestros héroes queridos, de la enseñanza que nos dejó la historia de la gente buena. No podemos hablar de eso, no. Siempre pudrición, pudrición, pudrición. Y los canales de Buenos Aires, ¿qué te tiran? Pudrición, pudrición, pudrición. Perdoná que sea tan sincero. El mensaje es que el interior está vivo, el interior es el motor del país. Nosotros los del campo somos el motor de la Argentina. El día que a los gringos del campo se les ocurra, por un año, un año, un año, no cambiar el trator, no cambiar la sembradora, no cambiar la pulverizadora, no cambiar la cosa, no cambiar la camioneta y no cambiar el auto, el país desaparece, boom, se muere, te lo juro que se muere.